Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a iniciar la sesión número 7. Ya queda menos para acabar y que no me veáis durante un tiempo. Nos quedan dos sesiones más, la 8 y la 9. Próximo día actitudes del cristiano respecto al dinero y luego la respuesta al movimiento de la prosperidad. Gracias. Muy bien. Pues vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, te agradecemos una vez más el traernos a tu casa, Señor, junto a tu pueblo para aprender de ti, Señor, y alinear nuestra vida a tu voluntad, Señor. Tu voluntad ha sido revelada y es suficiente para nuestra vida aquí en la Tierra y nuestra vida espiritual también. Señor, en esa confianza de tu suficiencia, de tu palabra, queremos, Señor, aprender sobre la cuestión del trabajo, Señor. Para glorificarte en todo lo que hacemos en la vida, no solo te glorificamos aquí, sino te glorificamos también en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en el uso de nuestro dinero, en el uso del tiempo. Todo, Señor, nos lo has dado, todo, Señor, nos lo has dado, para que te glorifiquemos. Enseñanos ahora, en humildad, a corregir aquellas áreas de nuestra vida que no son agradables a ti, Señor. Y, Señor, danos la fuerza, Señor, por el Espíritu, de poner en obra y en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, como comentaba, ya solo quedan tres sesiones. Esta es la número siete. Y vamos a tocar el tema del trabajo. Trabajar esforzadamente. Bien, bien, vemos en la palabra que el trabajo es un tema bíblico, ¿vale? Al igual que vimos que tiene un énfasis la cuestión del dinero, de las finanzas, también lo tiene el trabajo. Y la conexión es bastante fácil de entender. El dinero se consigue por medio del trabajo, normalmente, ¿sí? Honestamente hablando, si quieres tener dinero, tienes que trabajar. Y si quieres tener lo suficiente, tienes que trabajar esforzadamente, ¿vale? De entrada, tenemos que romper el mito de que el trabajo es una maldición de la caída. Y para ello tenemos que poner en nuestra mente este concepto teológico que se llama el mandato cultural. El mandato cultural, ¿qué es eso? Vamos a estudiarlo en esta mañana. Tomo pues que va Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2.15. Bien, Génesis 2.15. No había tentación, no había caída, no había pecado. Esto es previo a la caída. Y vemos que él está diciendo que labre la tierra, que interactúe con la creación, que modifique, que transforme aquello que Dios ha creado y que lo guarde. Otras muchas cosas, que señoree, que se multiplique, que sea mayordomo de la creación. Por lo tanto, dentro de ese mandato cultural encontramos el trabajo. ¿Y en qué consiste? Primero, que es un mandato previo a la caída y, por tanto, vigente. Está dentro del propósito original de Dios para el hombre. Qué malo sabe esto, ¿no? O sea, qué diferente la actitud de mañana, cuando vayamos a nuestras responsabilidades, entender que está dentro del propósito original de Dios para el hombre. Y no es una maldición. Es vigente. Dios es el rey de la creación, no sólo el redentor de la humanidad. Es decir, Dios no sólo tiene un plan de salvación, sino que tiene un plan en cuanto a su creación, de cómo cuidarla, sustentarla. Y también nosotros entramos dentro de su plan respecto a la creación. Somos mayordomos de la creación. Somos llamados a ser virreyes de la creación. Y aquí tenemos a José, que Faraón le dijo, todo va a ser puesto a tu mayordomía. Sólo voy a estar yo por encima de ti. Y eso es lo que Dios hace con Adán en la creación. ¿Sí? Todo va a ser puesto bajo tu autoridad. Sólo yo voy a estar por encima de ti. Tú me rindes cuentas a mí, pero todos los animales, los árboles, las plantas, la tierra está bajo tu cuidado, Adán. Y lo mismo tenemos con el ejemplo de José. Somos virreyes de la creación. Vamos a ver un pequeño esquema que nos puede ayudar a entender qué es esto del mandato cultural. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Y en el sexto día, crea Adán, Adán y Eva. Y Adán y Eva les da un mandato cultural en el que está, pues, el trabajar y el matrimonio, entre otras cosas. El matrimonio es previo a la caída, no es una maldición tampoco. ¿Vale? Y el trabajo no es una maldición, es una bendición también. Si no pensar en esas personas que no tienen trabajo, ¿cómo les falta ese elemento identitario y de propósito en su día a día? Porque lo llevamos dentro, ¿sí? Necesitamos sentirnos útiles y tener un trabajo, una función. Entonces, hay un mandato cultural y Adán recibe ese mandato e interactúa con la creación que Dios ha creado. Pero sabemos que entra el pecado y el hombre cae en pecado. Entonces, en la revelación, obviamente esto es, el plan de salvación es antes que la creación, pero en la revelación, posteriormente, sale un plan de redención, Génesis 3.15. En ese plan de redención, Jesucristo es el segundo Adán. Y Jesucristo obra en la humanidad, trae un mensaje de esperanza y por su muerte sustitutoria hace que el hombre caído pase a ser un hombre redimido. Este hombre redimido forma parte de una nueva creación, ¿sí? Estamos en esta creación actual, pero también formamos parte de una nueva creación que está increciendo, ¿sí? No obstante, no solo somos parte de una nueva creación y tenemos ese mandato cultural, sino que Dios nos da una gran comisión, un mandato redentor, nos hace partícipes, porque así Dios lo ha querido, del plan de salvación. Como vimos con los jóvenes, por causa de los escogidos, Pablo todo lo soporta para que el mensaje no esté preso, aunque él esté preso, y el Evangelio llegue a todos aquellos que tienen que conocer el Evangelio, ¿sí? Nosotros no salvamos a nadie, pero Dios nos usa para llevar el mensaje salvador, ¿sí? de Jesucristo y cumplimos así la gran comisión. Entonces, muy importante, la Iglesia, el cristiano, no solo tiene la gran comisión, tiene el mandato cultural. no es poco espiritual el trabajo, sino que es antes que el plan de redención. Adán y Eva nos recibieron, en primer lugar, la gran comisión, porque no había pecado, no había caída, no había nadie que salvar. Recibieron el mandato cultural de cumplir el propósito original del hombre y de la mujer en este mundo. Entonces, bueno, este esquema espero que nos ayude a ver la importancia que tiene la gran comisión, pero también el mandato cultural. Beneficios del trabajo. Obedecemos este mandato cultural de tomar dominio y señorear. Glorificamos a Dios en el mundo por la forma en que lo hacemos. Reflejamos la imagen y semejanza de Dios en nosotros. En el trabajo es donde podemos demostrar que somos creativos, por ejemplo, como Dios es creador. Los atributos comunicables de Dios se evidencian en nosotros cuando empezamos a hacer cosas. Si estamos en la cama ningún atributo de Dios comunicable se evidencia en nuestra vida. ¿Verdad? El que se pone en acción evidencia creatividad, inteligencia, razonamiento, etcétera, etcétera. Desarrolla un carácter piadoso. ¿Verdad? Sobre todo cuando tenemos compañeros o jefes difíciles que tenemos que evidenciar el fruto del espíritu. proveer para las necesidades del hogar y de la iglesia y bendecir a la sociedad por medio de la excelencia. Somos llamados a bendecir la sociedad en la que vivimos al hacer un trabajo excelente. El mandato cultural es cumplir, es para que descubramos la verdad a través de las ciencias, apliquemos la verdad por medio de la tecnología, interpretemos la verdad a través de las artes y las letras, implementemos la verdad a través del comercio y la acción social, transmitamos la verdad por medio de la educación y las artes, preservemos la verdad a través del gobierno y la ley. Digo, ¿pero qué está diciendo este hombre, no? El mandato cultural es todo tipo de interactuación que podamos tener con la creación, ¿sí? con lo que Dios nos ha dado tanto en nuestra mente como los medios que Dios ha puesto en este mundo y esas combinatorias y esas innovaciones y esas creatividades, el arte, la cultura, todo eso está dentro del mandato cultural, es algo hermoso que Dios ha puesto en nuestras manos y tenemos que usarlo, conocerlo, transmitirlo, registrarlo para la gloria de Dios, ¿sí? es una perspectiva bastante hermosa, ¿verdad? de la vida integral del ser humano. La verdad, ¿a qué verdad te estás refiriendo? Antes de la caída, en el mandato cultural, se le da un llamado a Adán a conocer la creación, es la verdad de la creación, las cosas que Dios ha hecho, conócelas, ponles nombre, trabajalas, interactúa con ellas, porque conociendo la verdad de la creación, conoces al creador, ¿sí? Conoces su grandeza, tú estudias una bacteria y te das cuenta de lo impresionante que es Dios como ingeniero, ¿verdad? Tú estudias el cosmos y te das cuenta de la inmensidad de la creación de Dios, de lo pequeños que somos y de lo grande que es Él. Entonces, es importante entender que ese mandato cultural nos lleva siempre, si lo hacemos en fe y en obediencia, nos lleva a la gloria, gloria de Dios. De la misma manera que después de la caída se revela en la Escritura una gran comisión, debemos conocer la revelación para entender la verdad de la redención y transmitirla e influir a otros con esa verdad e influirnos a nosotros mismos con esa verdad. O sea, hay una verdad de las cosas y hay una verdad revelada en cuanto a la salvación, el plan de salvación. Eso es mayormente lo que tratamos en la Iglesia. Pero, pues, ¿cómo se, no sé, cómo viven los pajaritos en el campo y de qué se alimentan y cómo se comunican y todo eso? Eso también es parte de una verdad, no es la verdad de la salvación, pero es algo que, si leemos en la Escritura, también se le presta atención porque hasta de la hormiga aprendemos cómo manejar las finanzas. Lo estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, separemos lo que es la verdad de la creación y que nos lleva también a la gloria de Dios la verdad de la revelación que nos lleva a los pies de la cruz y a conocer a Cristo. Una perspectiva correcta del trabajo. En Génesis 2 hemos visto que el señorío compartido incluye la responsabilidad de labrar, guardar, actuar como representantes de Dios en la tierra, como virreyes bendecidos que dan nombre a las siete creaciones de Dios. Somos mayordomos de la tierra, somos virreyes y es una bendición representar a Dios en la creación y debemos eso, labrar, guardar, actuar en la creación. El trabajo y el matrimonio son dados por Dios antes de la caída. Si las condiciones del trabajo o las condiciones del matrimonio no son muy buenas, no es por lo que Dios hizo en su propósito original, sino por el pecado que mora en nosotros. No es un castigo, como muchos afirman, sobre todo la influencia católica que tenemos aquí en España, no es algo para evitar o soportar, más bien expresa la creatividad de la imagen de Dios en cada persona. Es una perspectiva bíblica del trabajo. Bien, el trabajo no es una maldición y es fundamental que el trabajo lo usemos responsablemente para reflejar la imagen de Dios en nosotros. La maldición. Mucha gente dice que después de la caída Dios maldijo el trabajo. No, Dios no maldijo el trabajo, Dios maldijo la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y carros te producirá y comerás planta del campo con el sudor de tu rostro comerás pan. ¿Sí? Lo que es cierto que al maldecir la tierra por causa nuestra dificulta las condiciones del trabajo. ¿Sí? Pero el trabajo no es una maldición, es que hay una dificultad añadida. Por lo tanto, la maldición no es del trabajo. Dice Romanos 8, 20-21, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclivitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la creación fue maldita y entró la maldición por un hombre, Adán, ¿sí? Y por la bendición de otro hombre, Cristo, y la manifestación del pueblo de Dios en aquel día, la creación también será redimida. Segunda de Pedro 3, etcétera, etcétera, Romanos 8. Entonces, hay una expectativa de que la creación, igual como fue afectada por el pecado, va a ser redimida como por fuego y de ahí cielos nuevos y nueva tierra. Es muy importante entender que el hombre se revela contra Dios y la creación se revela contra el hombre. ¿Sí? En consecuencia, la misma rebeldía que hemos tenido contra Dios, ahora nosotros plantamos una patata y nos da un cardo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Hay una lucha, hay una rebelión de la creación contra su mayordomo, ¿vale? Por culpa nuestra. En los diez mandamientos vemos que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, más al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposo en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando hablamos nuevamente de este texto, nuestro énfasis está en qué? En reposar, ¿verdad? Ahora vamos a ver que dice más cosas. Primero, los diez mandamientos están reafirmando el trabajo, el mandato cultural. Está diciendo que sí, que es vigente, que tenemos que trabajar. Santifica el día de reposo, pero no maldice los seis días de trabajo, ¿sí? Nuestro énfasis siempre es, pues eso, santificar un día, tal, tal, pero está diciendo que hay seis días que hay que currar, como decimos aquí. ¿Bien? La razón del trabajo y el descanso es por causa de la obra de Dios. El diseño original afecta, pues nuestra forma de vivir. Dios, ¿cómo hizo los cielos y la tierra? En seis días y el séptimo descansó, reposó. Nosotros debemos trabajar también seis días, podríamos decir, y el séptimo reposar. ¿Reposar para qué? Para deleitarnos en la obra que hemos podido hacer durante la semana y meditar en nuestro Creador. La proporcionalidad, por tanto, perezoso, tú, sí, perezoso, el que estés por ahí y eres un perezoso, es un poco fuerte, ¿vale? Una séptima parte es de reposo, seis séptimas partes son de trabajo y los diez mandamientos así lo estipulan también. Debemos trabajar mucho más que descansar. Por lo tanto, se limita la pereza pero también se limita la codicia porque también hay aquellos que trabajan de lunes a, bueno, no sé, el infinito, nunca paran de trabajar, ¿sí? Y no vienen a la iglesia porque es claro que tienen mucho trabajo, ¿verdad? Y es que no pueden ir a ver a su familia porque es que tienen mucho trabajo, o sea, siempre hay trabajo. Si no limitamos eso estamos siendo codiciosos, si siempre lo estamos limitando es que somos perezosos. ¿Para quién trabajamos? Para mi jefe, ¿no? Para mi mujer que me pide muchas cosas, no. Todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. ¿Dice algunas cosas? ¿Dice los ministerios que haces en la iglesia? No, dice todo. Todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor no para los hombres. En tu trabajo no trabajas para tu jefe trabajas para el Señor. Estás glorificando a tu Dios. Otra pregunta. ¿Son todos los trabajos honorables? Bueno, yo nadie me comentaba todos los trabajos honorables son honorables porque claro hay trabajos que no se pueden considerar honorables, ¿no? O sea, si no está conforme a la ley de Dios podemos decir que no son ni trabajos, ¿vale? Son mafias o lo que fuera, ¿vale? Pero todos los trabajos son honorables. Vamos a ver. Calvino dijo no hay obra tan humilde y tan baja que no resplandezca ante Dios y sea muy preciosa en su presencia. ¡Wow! Impresionante. La verdad es que esta semana me ha sido de ánimo el estudiar esto porque hay cosas en mi trabajo que no me gusta hacerlas, ¿sí? Y hay días que preferiría no estar ahí. Pero no hay obra alguna tan humilde y tan baja que no resplandezca ante Dios si obramos en fe de que Dios nos está mirando y se deleita como se deleita cuando un caballo corre con todas sus fuerzas. ¿Sí? Pues de la misma forma trabajemos esforzadamente porque Dios se deleita. David fue pastor. No, no él, ¿eh? David, el rey David fue pastor de ovejas. Trabajó humilde, ¿verdad? Lucas fue médico, Amós recogió higos. Ese era su oficio, recoger higos. Si uno de nosotros durante las semanas estuviera recogiendo higos, pues, lo veríamos como un poco extraño ese oficio, ¿no? Pues él se dedicaba a eso. Pues Lidia vendía púrpura y el Señor Jesús era carpintero. No es que sea muy bien considerado un carpintero, a lo mejor hoy día, ¿no? Bueno, ah, muy bien carpintero, fantástico, ¿no? El Señor Jesús escogió ese oficio. Bien. Todos los trabajos son honorables. La aportación de Calvino en el tema del trabajo es fundamental y de todos los reformadores. Todo llamado es honorable ante Dios. Y rompen el dualismo entre los religiosos y los laicos. Ya sabéis que había unas castas, ¿no? Los clérigos, la jerarquía de la Iglesia era como, oh, eso sí que es un oficio espiritual y alto. Y esos estratos sociales, ¿no?, de los pobres hombres que se dedican a las cosas de este mundo que no saben ni qué hacer con su vida, pues eso lo llevaban también a la liturgia y, claro, lo hacían todo en latín porque como son tontos y no van a entender nada, pues hablamos en latín. ¿Y para qué le vamos a dar la Biblia si son tontos y no van a entender nada, ¿no? Entonces, esa dualidad, afectaba a toda la sociedad y la Reforma rompe con eso. Todo es para la gloria de Dios. El trabajo es, por tanto, una vocación y, por tanto, trabajar ya no es una obligación mundana sino un mandato de Dios y es para su gloria. Eres profesor para la gloria de Dios. Eres transportista para la gloria de Dios y hazlo lo mejor que puedas porque estás reflejando la imagen de Dios en la creación. Trabajar es ser obediente a Dios. Me levanto cada mañana y digo voy al trabajo porque no tengo más remedio. Normalmente pensamos esos, ¿no? O voy a estudiar porque no tengo más remedio. Si eres estudiante tu trabajo es estudiar, sacar buenas notas, las mejores. Para la gloria de Dios, pues es una obediencia a Dios. El ejercicio constante de una profesión es una manera tan privilegiada para adquirir el dinero que se presentaba como un fin en sí mismo. Es decir, para los reformados que nosotros tenemos que estar en esa línea histórica de la Reforma, el trabajo al ser vocacional y para la gloria de Dios no es un simple medio para ganar dinero. Es un fin en sí mismo porque estamos bendiciendo al prójimo. Si eres profesor, pues estás ayudando a tu alumno a llegar a ser lo que tiene que ser en la vida, ayudándole a superarse, ayudándole a entender las cosas. Si eres agricultor, estás pues sembrando unos alimentos que van a ser de bendición. si le echas cualquier elemento químico a esa planta, pues puedes estar afectando la salud de la gente. Es decir, todo lo que hagamos es vocacional. Esteban. Sí, eso de trabajar es ser obediente a Dios, o sea, cómo lo podemos mirar a través de donde avanzamos y decimos, es el deber, tengo que trabajar porque es el deber. Y leyendo con Sergio el libro de Sete Dios de John Payne, de lo mismo cristiano, hablaba de que eso de ser el deber no glorifica a Dios porque ya es algo mecánico, lo que tengo que hacer es lo que toca. Y comparaba a un hombre que cumplía no sé cuántos años de casa con su mujer y le regalaba las flores y dice, ¿por qué? Porque es el deber. Y yo no lo conozco y te tengo la telestra. Un bocabre y se dice, porque te amo y para recordar pues hoy es lo más especial. Y lo mismo con el trabajo, si nos levantamos y diciendo, no es el deber, sino, hoy tengo que ir a glorificar a Dios a cumplir, a ser santificado. O sea, es muy importante vivir como es el deber. Igual también la oración, leer la palabra, no es el deber, es que lo hacemos y así somos felices, glorificando a Dios. Amén. Amén, así sea. Debemos cambiar esa perspectiva de la obligación, que sí, que es una obligación en sí, porque hay un pacto, tienes un contrato de trabajo, por ejemplo, igual que tienes un pacto matrimonial, te debes al pacto, pero es mayor la fuerza del deleite, del gozo, del amor, que la del deber, porque toca, ¿no? Entonces, no, debemos encontrar deleite en lo que hacemos, no en lo que hacemos en sí, tal vez, sino porque estamos glorificando a Dios y estamos expresando la imagen de Dios y estamos cumpliendo con el diseño original de Dios para el hombre. Influencias del calvinismo, todas las vocaciones son santas, sí, todas las vocaciones honorables son santas, tu trabajo, aquello a lo que te dedicas de lunes a viernes, de lunes a sábado, es santo, es vocacional, ¿vale? No solamente lo religioso, o sea, no solamente si eres pastor o si eres maestro, estás glorificando a Dios en tu actividad, sino si eres profesor, si eres cualquier cocinero o cualquier actividad. Los calvinistas acentuaron esta virtud de la sobriedad, del ahorro, del trabajo esforzado, de la responsabilidad, de la palabra empeñada. En las regiones donde imperaron estos principios, pues, claro, creció la industria, creció el comercio y, como bien dice el estudio de Max Weber, pues, todo esto afectó a ese espíritu inicialmente, en un sentido positivo, de la empresa capitalista, que hizo florecer la economía y crear empleo, ¿vale? Todos sabemos que se distorsiona con el pecado, pero obviamente si miramos los países protestantes y los católicos, ya sabéis cuál es el resultado, ¿verdad? Entonces, la ética protestante nos lleva a la excelencia del producto, a la excelencia del servicio y no a buscar siempre el máximo beneficio aunque el producto sea un asco, ¿bien? Entonces, hay que glorificar a Dios en la tarea que estamos realizando y el producto siempre es mucho mejor si nos centramos en la excelencia para glorificar a Dios. La parte de Dios es obvia, es Dios quien nos da las habilidades, todo hombre sabio de corazón a quien dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra, es decir, las competencias, las capacidades que tú tienes no es porque seas guapo y listo, puedes ser guapo y listo, pero si eres guapo y listo es porque Dios te ha dado eso y eres mayordomo de esas capacidades. Dios es quien da el éxito, acordémonos de José, fue varón próspero y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová, lo hacía prosperar. ¿Quién hace prosperar la obra de José? Dios. Tú puedes trabajar y que todo vaya fatal. Si Dios actúa contigo, ¿sí? Prospera tu trabajo, entonces, si hay éxito, hay buen resultado. Dios controla los ascensos también. Y podríamos decir los descensos y los despidos porque Dios es controlador de todo. En su providencia Dios lo controla todo. Porque no es de parte alguna de la tierra que vienen el ensalzamiento y el poder sino de Dios. Él ensalza a uno y derriba a otro. ¿Te ha ido bien en tu empresa? ¿Te ha prosperado el Señor? ¿Te han promocionado? Gloria a Dios. Es obra suya. Sí, tú has sido responsable, tú has sido esforzado, pero también el que está en la cola del paro puede haber sido responsable. ¿Sí? Entonces, entendemos que hay que ser humildes en cuanto al éxito laboral. ¿Cómo debo trabajar? Bueno, aquí tenemos una foto de Rafa Nadal sudando como solo sabe él sudar. ¿Verdad? Y vemos que el esfuerzo, la superación pues aplicada al deporte le ha llevado a buenos resultados. En cuanto al cristiano, todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas. No hazlo con las mínimas fuerzas posibles o con el mínimo esfuerzo posible, hazlo con todas tus fuerzas, según las fuerzas que Dios te ha dado, según los recursos que Dios te ha dado. No al 10%, al 20%, al 50%, al 300%, debemos trabajar porque trabajamos para Dios. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Es decir, no solo al 300%, sino al 300% continuadamente. ¿Sí? Entonces también hay que dosificarse, a lo mejor hay que ir al 100% para mantenerse, ¿no? ¿Vale? Entonces, según tus fuerzas y de forma diligente, no trabajas para tu jefe, no trabajas por el dinero, eso es una consecuencia del trabajo, trabajas porque dentro del diseño original y Adán no tenía nómina a fin de mes, es la gloria de Dios. Hay derechos y hay obligaciones. Y también para los niños, ¿eh? En casa, hay derechos y hay obligaciones. si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Nuestros hijos, si el Señor nos da hijos, lo van a tener mal, Porque como no cumplan con sus deberes, no comen. Es broma, es broma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Importante, dice no quiere trabajar, no, no puede trabajar. Hay circunstancias en que tú quieres trabajar y no hay trabajo, como la parábola de aquellos que estaban en la plaza esperando que alguien le diera trabajo, nadie le daba trabajo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En la iglesia, en la familia, en el hogar, en la sociedad, quien no cumple con sus obligaciones no debe tener los derechos. Y también la sociedad va mal porque a cualquiera se le da de todo sin pedir nada. Sin pedir nada. Sin cumplir con las responsabilidades. Bien. Vamos a ver diez pecados culturales. Espero que no nos sintamos muy identificados pero culturalmente sí. Pero bueno, vamos a verlos. La ley del mínimo esfuerzo. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será prosperada. La ley del mínimo esfuerzo impera en todas las empresas. Todo el mundo quiere muy buenos resultados con el menor esfuerzo posible. ¿Verdad que sí? Algunos dicen no. Entonces, nosotros no debemos dejarnos llevar por esta ley del mínimo esfuerzo sino el versículo que hemos visto. Con todas las fuerzas que Dios te da en ese día. Pon toda la carne en el asador. La norma de la mediocridad. Tienes la ley de la mediocridad o la ley de la excelencia. Fijémonos en lo que le dijo David a Salomón cuando Dios había decidido que David proveería pero Salomón actuaría y construiría el templo. Y le dice anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Toda la obra Salomón no te quedes a medias no lo hagas mal hazlo conforme Dios estableció Dios ha puesto algo en tus manos un proyecto un trabajo no lo dejes a medias no seas mediocre acábalo y acábalo con excelencia porque es lo que le agrada al Señor. El arte del escaqueo y el absentismo Bueno, me pica un mosquito y estoy dos semanas sin ir a la empresa porque me picó un mosquito ¿no? Aquí este señor joven se ha escondido en unas cajas hay una foto que bueno, cuando os lo envíe podéis ampliar esa imagen que es más grande y veréis la foto por el otro lado algún compañero le haría la foto él se escondió para poder dormir en tiempo de trabajo eso es robar es robar a Dios es robar a la empresa por la cual estás trabajando Puede ser puede ser pero bueno aquí en España se llama el arte del escaqueo la negligencia del conformismo la negligencia del conformismo aquí tenemos una persona pues que ni se entera que le han crecido un árbol debajo de la cama él está cómodo no siente bueno, sí siento alguna cosa extraña incomodidad pero es igual yo sigo durmiendo pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento y aquí que por toda ella habían crecido los espinos ortigas había ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida pero él sigue tan pancho ¿sí? te están creciendo los espinos en casa las grietas se te cae todo el mercado laboral se está volviendo cada vez más complicado más competitivo y tú dices yo estoy bien como estoy ¿sí? no voy a hacer un curso ni de hacer cupcakes no hombre actualízate estudia algo aprende lee investiga actualízate y no va porque si no vas a tener problemas en el futuro o en el presente no seas conformista estudia crece aprende muévete limpia la casa tapa las grietas quita los los cardos haz algo la resistencia al cambio ¿sí? ¿cuántos en el trabajo tenemos que implantar un nuevo proyecto y ¿qué dices? si nunca lo hemos hecho esto así en la iglesia también puede pasar es que siempre hemos hecho las cosas de esta manera bien eso es un tipo de queja eso es un tipo de negatividad ¿no? y la palabra nos dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas el carácter del cristiano no debe ser quejoso negativo siempre mirando en el lado negativo de las cosas no que en nuestros trabajos cuando nos vengan a proponer algo no estemos así ¿qué dices? eso es muy raro eso no funcionará no seamos receptivos reflexivos apoyemos a nuestras empresas comentábamos esta mañana que en tiempos antiguos si leéis todos los textos de los trabajadores de los siervos los amos decían hacete esto y cuidado si no lo hacías harás todo lo contrario el papá va con cuidado a decirle al hijo hijo mío has hecho los deberes pero papá déjame en paz ¿no? o el jefe va al empleado oye tal ¿sí? o sea hay una pérdida de valores una pérdida de autoridad muy muy importante también hay excesos en la autoridad hay de todo pero como cristianos que nuestros jefes estén siempre contentos de irnos a comentar la nueva idea a nosotros ¿por qué? porque somos de buen carácter un carácter santificado porque le podemos ayudar a mejorar esa idea porque somos constructivos y somos animosos sí vamos a probarlo y si no funciona pues lo cambiamos no pasa nada ¿verdad? la limitación al mandato somos de aquellos que cuando el jefe nos dice arregla las sillas la arreglamos como siempre se ha arreglado o decimos ¡ay! mira el jefe me ha dicho arreglar sillas pero si lo ponemos de esta otra manera ganamos funcionalidad en los espacios y vamos y se lo decimos o sea ¿nos limitamos a lo que nos mandan? o si podemos ver si vemos que se puede hacer más hacemos más ¿si? ¿me entendéis? la actitud el cristiano debe ser debe tener una actitud más allá limpia eso bueno pues yo lo voy a limpiar y le voy a dar brillo porque yo trabajo no para mi jefe trabajo para Dios y Dios es excelente no sirvamos al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios el cumplimiento en observación es otro pecado cultural eso pasa mucho en las familias los hijos obedecen solo cuando los padres están presentes en los trabajos también los empleados todos se ponen a trabajar en cuanto te ven o sea se revolucionan en cuanto te ven pero cuando no te ven y tú lo miras por otro sitio ves que todo el mundo va muy relajado y habla y no sé qué no sé cuántos cristianos tu jefe a lo mejor no te ve pero Dios te ve ¿si? Dios te está viendo no trabajas para tu jefe trabajas para Dios ¿cómo para el Señor? no para los hombres ¿si? esa es la perspectiva bíblica del trabajo la suerte como evasión ¿si? lamentablemente en tiempos de crisis dos colas de gente han crecido las del paro y las de la primitiva yo me sorprendo porque la puerta de acceso a mi trabajo a mano derecha tengo una bueno una casa de estas de lotería de apuestas etcétera y las colas son interminables a veces son increíbles o sea la gente gasta mucho dinero en esto porque pone su suerte se evade en la posibilidad remota de que su vida cambie y sea maravillosa y salga de este maldito trabajo entonces tengo hasta compañeros que me dicen espero que no nos volvamos a ver y yo ¿por qué? dice ¿por qué he comprado esto? bueno vale ok dice tú no has comprado y no pues que te vaya bien no te voy a compartir nada si me toca estos son comentarios muy comunes en las empresas ¿sí? la gente tiene ganas de dejar de verte porque ha comprado un boleto y quiere que le toque y nunca más ir a trabajar en su vida bueno fijémonos en Jeremías 6.13 desde el más pequeño hasta el más grande todos codician ganancias injustas ganancias injustas yo en mi trabajo siempre digo que no compro ni un boleto de nada porque Dios gracias a Dios me ha dado salud me ha dado un trabajo me ha dado fuerzas y lo que Dios me quiera dar me lo dará a través de mi esfuerzo y empleando lo que Dios me ha dado a mí no lo que me toque de cualquier manera no podemos usar la suerte como evasión eso lo hacen aquellos que ven el trabajo como una maldición de la cual quieren salir no caigáis en esta tentación curioso el pecado de ver el trabajo como una maldición en estos tiempos suena chiste pero hay personas que se comportan así aunque ahora se callan un poco pero ven el trabajo como una maldición otra vez a trabajar otra vez es lunes dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús ¿estás cansado de estudiar? ¿estás cansado de trabajar? no da gracias a Dios que puedes estudiar que puedas trabajar que puedes glorificar a Dios porque hay otros que no pueden ni trabajar ni estudiar y aunque hubiera todo el mundo empleado y todo el mundo con estudios tal tú tienes que glorificar a Dios en el trabajo otro pecado cultural la esperanza del viernes por fin es viernes lunes martes miércoles jueves viernes por fin esto es muy español ¿sí? es muy español todo es una maldición todo es un infierno pero cuando llega el fin de semana es maravilloso entonces vivimos realmente esto es un pecado tremendo bueno yo nosotros a veces le decimos ay que bien es viernes tal tenemos un sábado libre tal bueno pero como cultura esa mentalidad es horrible no da gloria a Dios por fin es lunes por fin es martes por fin es miércoles por fin es así cada día porque la vida no es tuya es un regalo cada día que abres los ojos es porque Dios ha querido haz de ese día algo maravilloso algo para la gloria de Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra y vio Dios todo lo que había hecho y aquí queda bueno en gran manera cada día de la creación Dios para mira observa y se deleita en lo que ha hecho nosotros no nosotros somos robots automatizados esperando podernos deleitar uno o dos días en la semana ¿verdad que sí? y el resto de días es un agobio es un infierno es un cansancio es siempre lo mismo estoy cansado quiero jubilarme ¿sí? entonces no pensemos así porque no es el pensamiento de un hijo de Dios cada día es una oportunidad para dar gloria a Dios bien hemos hablado del trabajo pero quería dar un espacio pues al paro porque claro trabajar esforzadamente olvidando que hay 5 millones de personas que no pueden trabajar esforzadamente pues hay que hablar un poco de esto por amor al tiempo no voy a explicarlo pero un tiempo atrás hicimos una una sesión de búsqueda de empleo entonces voy a enviaros junto con esta presentación la presentación de la búsqueda de empleo en la que vimos primer lugar que tu trabajo actualmente es buscar trabajo porque hay personas que no tienen trabajo pero no se responsabilizan a buscar trabajo ah ya tengo paro son dos años vas a volando y te quedas sin paro y te quedas sin nada tu trabajo es mínimo 8 horas al día buscar trabajo esforzadamente ese es tu trabajo igual que el estudiante es estudiar esforzadamente ¿sí? y hay diferentes temas que veréis la importancia del autoanálisis el tema de hacer un historial profesional cómo realizar un currículum cómo preparar una entrevista cómo mejorar vuestra empleabilidad diferentes conceptos que os pueden ir bien ¿vale? y acabamos con esto el señor le dijo cuando le acusaron de sanar a el ciego de Betesda o el paralítico de Betesda sanó en sábado como acostumbraba le dijeron mi padre él dijo mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo ¿sí? aún no hemos llegado al reposo ya reposaremos reposamos en Cristo que es nuestro reposo es nuestra tierra prometida pero estamos en tiempo de trabajo estamos ¿sí? mano seca muy bien gracias entonces pensemos en nuestro Dios cómo es nuestro Dios él está preparando moradas para nosotros él está cada primavera hace que las flores salgan ¿sí? también el polen ese que nos hace estornudar a todos también es parte de la creación hermosa de Dios entonces mantengamos esa perspectiva de que Dios nuestro Dios es un Dios trabajador está dentro de su imagen la tenemos nosotros y es un Dios que que no está perezoso olvidándose de su creación no es no es un Dios deísta que creó y se fue de vacaciones no creó y sustenta la creación mantiene la creación controla la creación bien para finalizar este contraste la sociedad te va a decir trabaja lo menos que te sea posible porque el trabajo es desagradable o trabaja todo lo que te sea posible porque su trabajo es lo más importante que haces siempre extremos la escritura dice trabaja como para el Señor teniendo como norma la excelencia trabaja duro pero no en exceso bien esto es lo que dice la sociedad y lo que dice la escritura bien el próximo día haremos un repaso de todas las actitudes que hemos visto respecto al uso del dinero bien id pensando hemos visto muchas actitudes pues por ejemplo como hoy hemos visto la pereza bien iremos analizando cada una de estas para bueno ver bíblicamente cómo debe comportarse un cristiano respecto a las finanzas bien bueno eso es todo entramos en el tiempo de descanso gracias gracias Gracias.